Hola y bienvenidos a La Caverna Fílmica. Hoy estoy muy emocionado porque les voy a hablar de una de mis películas favoritas, El Club de la Pelea. Y no solamente vamos a hablar de su historia y de sus personajes, sino que nos vamos a adentrar en el contenido profundo y filosófico que nos ofrece. La filosofía se dedica a explorar preguntas profundas sobre el significado de la vida, la existencia, el conocimiento y la moralidad. En la película El Club de la Pelea, el personaje principal interpretado por Edward Norton nos presenta su estado existencial haciéndose preguntas filosóficas. El Club de la Pelea es conocida como una película que critica la sociedad consumista en la que vivimos. Se plantea de que el materialismo y la búsqueda constante de posesiones materiales no nos brindan una verdadera satisfacción en la vida. La filosofía desarrollada en este film cuestiona y desafía esas creencias. El relato cinematográfico también examina esa dualidad de la identidad humana presente en el protagonista, que de alguna manera al pertenecer a ese club de pelea clandestino, muestra su lado oscuro y va en búsqueda de esa identidad auténtica. Una de las corrientes filosóficas presentes en El Club de la Pelea es el nilismo, que sostiene que no hay un significado, un propósito inherente en la vida. Otro de los modos de pensar presentes en esta obra fílmica es el anarquismo, donde vemos al personaje protagonista sumergirse en este club clandestino de pelea, donde comienza a cuestionarse todas esas estructuras de poder y de opresión, buscando la libertad ante todas esas situaciones externas que no les permiten avanzar. Es importante que para seguir haciendo contenido como este, te suscribas. El Club de la Pelea se revela ante la sociedad consumista. Tenemos esa dualidad de la identidad y está presente el nilismo y el anarquismo. Todos estos pensares filosóficos los podemos sentir en esta película con una emoción increíble. Espero que todo esto les haya gustado y será hasta una próxima ocasión.